No me aburrido la boca, no te lo agarré, me lo agarré, me lo agarré. No me aburrido la boca, no te lo agarré, me lo agarré, me lo agarré. No solo me agarré, mi corazón y la voz, de las malas, de la voz. Yo la corte con una abrida, le digo, lo mejor. Leí todo mi dinero, leí todo mi amor, y sin embargo, ya se puede atrabándolo. Voy esperando mi camión en la tercera del acero. ¡Lotas! 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 Tenemos que terminar esto. En otra ocasión. ¡Lotas! 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 Mira, a lo mejor esta no te la sabes, pero sí. Sí. No. Achar la fuente a Pichurrito, se acercó como se hallaba chiquito, y se mezclaba de mar. Pichurrito. 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 ¡Pichurrito! Pichurrito. Pichurrito. A ver, ¿cómo están en inglés? Lápiz, en sí, cluba, en sí, ventana, window, y piso, no, hermana, guap, y restos. No me lo prestes, no me lo prestas. Los ojos, nariz, lápios, dedos, uñas, trompa, puchenana de los pies. Ombligo, duch, ombligo, duch, axina, china, coscorón, lecón, cuando abren las patitas para que los carguen, recibo. Pís, pí BACKS Pí, PÍS, pí ABRA MAS Pís, pí, Pí, Pí Pí, 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 Pí. Pí, 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 Pí tú, pí, 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 Pí o Bí 2x, pí ¡Bravo! ¡Bravo!